hola estás en emilius vejece este vídeo es especial por dos cosas porque continuaremos enseñando el uso del eye tracking y el face tracker segundo porque usaremos el contexto de san valentín para mostrar dos interesantes parejas de la tv en el lado derecho se encuentran el profesor jirafales y doña florinda y por el lado izquierdo están rachel y ross queridos por todo el mundo excusa perfecta para probar este filtro en ellos no te muevas de este vídeo comenzamos como siempre dejo mis archivos en patreon primero necesitamos crear un ambiente romántico de color rosado para ello comenzaremos a agregar un canva que nos permitirá contener un rectángulo por supuesto este rectángulo ocupará toda la pantalla agregaremos un material a este rectángulo ahora vamos a agregar un shader especial de la librería este se llama vignette luego activaremos el uso del patch editor ahora sí arrastramos el vignette shader vamos un momento a cámara donde crearemos su texture extraction ahora agregamos al patch editor el cámara texture y lo conectaremos con la textura del vignette en estos momentos usaremos la textura del material cero para completar el proceso ahora cambiaremos el color de negro a un rosado cálido si consideras que está muy fuerte le bajamos la opacidad ya tenemos la primera parte completada en estos momentos agregaremos un face tracker luego vamos nuevamente a la librería y agregamos un objeto 3d primitivo como este corazón este mismo archivo será agregado dentro de la jerarquía del face tracker vamos a ordenar el patch editor para tener más espacio para lo que va a venir para seguir trabajando con el corazón 3d agregaremos color a dicho elemento le pondremos color rojo ahora arrastraremos el face tracker al patch editor y esto seguido agregaremos el eyeball los conectaremos en estos momentos seleccionaremos el position del corazón para unirlo al left iris position pero se ve inestable felizmente esto tiene solución seleccionando al material del archivo 3d entraremos a su advanced render options y deshabilitaremos la opción user deep test ahora se ve mucho mejor como paso final de esta fase duplicaremos el objeto 3d del corazón este nuevo corazón estará conectado con el right iris position del eyeball ahora queremos que los corazones tengan cierto latido para ello iremos a action y seleccionaremos pulse así queda mucho mejor pero como solo seleccioné un archivo me falta agregar el otro conectaremos la escala de este archivo para lograr lo que queremos generar que los dos corazones latan al mismo tiempo haremos un pequeño cambio en la animación listo ya tenemos la segunda parte completada para esta parte necesito tener un mejor orden en el patch usaré el mouth open para controlar la aparición de los corazones en los ojos para ello necesito usar los elementos visibles de dichos objetos 3d y colocarlos de esta manera mira el video preview si te das cuenta está cumpliendo el objetivo pero desaparece cuando cierras la boca y esto no me gusta del todo por ello usaremos switch para conectar el turn on del mouth open con el turn on del mismo switch inmediatamente aparecerá un pulse para controlar el efecto por último el switch se conectará con el elemento visible de los dos corazones ahora sí, mira el video preview es momento de usar partículas para que aparezcan cuando abro la boca necesito editar los componentes de las partículas como por ejemplo su tipo y cambiar de point a plane el bitrate será reducido a 7 y es necesario también ubicar bien las partículas para que aparezcan en la altura de la boca necesito ahora usar una imagen para el material de la partícula yo uso icon finder para buscar iconos y pngs importaré este corazón hacia la sección assets y como siempre recomiendo quitar la no compresión ahora sí, entro a la partícula y creo un nuevo material ese material recibirá el corazón png que descargué estas partículas solo aparecen cuando abro la boca entonces menciono el elemento visible y lo conecto con el mouth open ahora sí, terminamos la tercera parte solo falta el retoque o los detalles pequeños ahora ya trabajaremos la última parte que este filtro se puede usar en dos rostros esto es relativamente fácil duplico el primer face tracker y todo lo que contiene le cambio el face detection que indica el número 1 por el número 2 ahora arrastro el face tracker 2 al patch editor y tengo que duplicar los mismos procesos anteriores lo haré en cámara rápida ya tengo todo listo vamos a ver el resultado eres Tim, Profesor Jirafales y Doña Florinda o eres Tim, Rachel y Rose los dos ejemplos han quedado muy bien pruébalos con tus amigos, pareja y familiares cercanos espero que te haya gustado este video no te olvides de suscribirte y dejarme un buen like emilius bgc se despide bye me me i Gracias por ver el video.